Nuevos Ritmos en Directo es un evento para dar a conocer los hallazgos de la primera fase de este proyecto de investigación, educativo y cultural que demuestra que no todo está inventado en el campo de los ritmos musicales. La primera parte consta de una breve conferencia para exponer el proyecto abierta a la participación del público y de un análisis de cada uno de los nuevos ritmos con apoyo audiovisual. Bueno, me encantaría que participárais en todo lo que podáis, preguntando, debatiendo, interrumpiendo sobre la marcha. Pues empiezo con el primer ritmo. Pensado para interesar y ser ameno a todo tipo de públicos, sean músicos aficionados, profesionales o sencillamente amantes de la música. Apto para celebrarse en auditorios, salas de conciertos, multimedia, aulas y espacios culturales. La segunda parte es un breve concierto de Julián Sanz Escalona con piezas creadas para la ocasión. Seguido de la interpretación en directo de artistas invitados que han utilizado algunos de los nuevos ritmos para sus composiciones. Nuevos ritmos es un proyecto de investigación auspiciado por Ibermúsicas y respaldado por estudios musicológicos.